... Buenas noches. Tanto en el cine como en otras manifestaciones artísticas... ...hay personas que intentan pasar desapercibidas. Lo que pasa es que el talento demostrado es tanto... ...que rara vez lo consiguen. Muy rara vez. Muchas gracias, Simón. Pero con que hubieras dicho mi nombre era suficiente. Bueno, tú sabes que me estoy refiriendo a las nominadas este año... ...a la mejor actriz de reparto. ¿Qué son? Amparo Ribelle por Esquilache. Chus Lampreade por Bajarse al Moro. Concha Velasco por Esquilache. María Asquerino por El Mar y el Tiempo. Y María Barranco por Las Cosas del Querer. Y ahora vamos a ver una muestra del trabajo de estas estupendas actrices. A mí no me discuta, Siciliano. Con una reina se habla, no se discute. Conocí en la cárcel al director de un banco. Que era de esos que sacan dinero y después lo devuelven... Vamos, que no lo devuelven. El mayor, Mariscal de Campo. El segundo director de la aduana de Cádiz. Y el pequeño nos ha salido arcediano. En el barranco del lobo Hay una fuente que emana Sangre de los españoles Porque no te casas niña Dicen por los callejones Yo estoy compuesta y sin novio Bueno, la premiada es... María Asquerino por El Mar y el Tiempo. Aunque el cuerpo de María en estos momentos Está cumpliendo como actriz en el Teatro Infante Isabel Su corazón está aquí con todos nosotros Para dar las gracias A todos los que la habéis votado Y a los que no también Y a Fernando Ferran Gómez Y a todo el equipo Muchas gracias a todos Gracias. Aplausos 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 Aplausos